En este video queremos mostrar los contenidos del pendrive entregado para los sistemas territoriales de gestión de la convivencia escolar. Vamos a abrir una carpeta, como si estuviésemos conectado el pendrive a un computador. Y ya podemos ver que aquí hay 8 o 9 carpetas con distintos títulos, 4 archivos en formato PDF y un archivo comprimido. Voy a partir por los archivos que están sueltos. El archivo comprimido es la presentación en Prezi de este sistema territorial, la que se utiliza en las sesiones de constitución que estamos realizando. Está también el texto de los sistemas territoriales, la presentación en PowerPoint en formato PDF, una imagen de ejemplo de red comunal y una imagen de lo que era el trabajo en red del programa de convivencia escolar de los distintos servicios públicos que trabajan con vivencia. Las carpetas que tenemos más arriba se dividen entre una carpeta de materiales del Mineduc, una carpeta de materiales del programa de convivencia escolar democrática formulado entre el 2008 y 2010, una carpeta donde está el DVD doble resultante de las dos etapas de edición de materiales de ese programa 2008 y 2009, un Prezi que fue una presentación que se hizo en el V Congreso Iberoamericano de Violencia Escolar sobre el programa de convivencia escolar democrática, una carpeta con libros y materiales provistos por el programa PASE de la Universidad Católica del Paraíso, una carpeta con materiales de Senda, otra con materiales de la Superintendencia de Educación, el Prezi descomprimido de esta presentación de los sistemas territoriales y una carpeta de publicaciones de la Upla y de la Upla con la Provincial de Valparaíso. Veamos qué hay dentro de cada una de estas carpetas. Voy a comenzar con la tercera, que es el DVD doble del programa de convivencia. Dentro hay dos carpetas que son los dos DVDs, el primero de documento y herramienta y el segundo de videos. Para acceder a ellos podemos usar el menú que está dentro de la primera carpeta, la del DVD 1, que es el penúltimo archivo. Si lo cliqueamos, se va a abrir un menú de este tipo, que es un PowerPoint, que funciona de manera automática y que podemos ir adelantando, cliqueando, hasta llegar al menú propiamente tal, que es este, donde podemos apreciar arriba un acceso al DVD original del 2009, el primero que se editó, que tiene una interfase Flash para navegar en él. Luego tenemos el acceso al DVD 2, el de videos, aquí lo vamos a cliquear, ahí entramos al menú de este DVD de videos. Podemos hacer lo mismo y ir cliqueando para avanzar los textos iniciales hasta llegar al menú, que tiene una estructura distinta a la anterior, toma dos de los ejes de la UNESCO, participación y cultura de la paz, dos ejes de contenido, liderazgo y consejos escolares. Abajo colocamos convivencia y agregamos uno que son investigadores en educación. Al entrar también hay submenús que nos permiten ir navegando este DVD. En cuanto al primero, el de herramienta y documento, junto con el DVD 2009 y su propio menú arriba, están los tres ejes de la UNESCO, cultura de la paz, cultura de la diversidad y participación, y tres ejes temáticos, que es un curricular, liderazgo y consejos escolares. Así como este otro menú que está acá abajo, que son los, perdón, que son sitios web. Aquí están los sitios web, que son estos, a los cuales podemos acceder cliqueando en cada uno de los botones. Hay, por ejemplo, si vamos a cultura de la paz, hay botones que nos llevan a DVDs que están dentro de este DVD, como el del sistema de alerta temprana de violencia escolar de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, que tiene su propio menú de navegación, u otros que al cliquearlos nos abren una carpeta, una serie de documentos, en este caso sobre mediación escolar. De mismo modo, podemos ir navegando entonces en las distintas etapas o también directorios de distinto orden, algunos auto ejecutables, otros abriendo carpetas de los documentos allí contenidos. Esto es para el DVD doble, es que estamos hablando de 7,7 GB de información, estudios, encuestas, herramientas, etc. Arriba está la carpeta del Mineduc, en esta tenemos los tres videos oficiales de la actual política de convivencia. Luego está la carpeta del programa de convivencia escolar, donde hay una presentación que se hizo a la Corporación Municipal de Valparaíso, un artículo del diario La Nación sobre el programa. Una presentación sobre una mirada a la convivencia escolar y otra que es la matriz del PME, la articulación de las áreas, las prácticas. Y está dentro también la ponencia que se presentó a las dos ponencias que se presentaron al V Congreso de Violencia Escolar del año 2013, una sobre el programa de convivencia escolar, está la ponencia y el PRECI, y otra sobre la articulación PIPME, está la ponencia, el PRECI y un video. En cuanto a la carpeta PRECI, lo que hay aquí es la presentación de convivencia de ese seminario que mencionamos. En la carpeta de la Católica y del PASE hay tres o cuatro libros. El libro que está aquí de CLACSO del 2015, Agenciamiento de las Escuelas. El libro Mejoramiento Escolar en Acción. Y algún otro que está por aquí dentro de este conjunto también de 16 artículos de autoría, la mayor parte de ellos de Doña Verónica López, directora del programa PASES. En cuanto a la carpeta de senda, tenemos el material, bueno, tenemos los cuestionarios de evaluación relacionados con el PME, en términos de las prácticas del PME, un trabajo conjunto que hemos hecho con senda. Está el continuo preventivo, el material descubriendo el gran tesoro, la guía construyendo culturas preventivas y la resolución de problemas sociales primera y segunda parte. En la carpeta de la Superintendencia de Educación tenemos un conjunto de cartillas informativas, también hemos colocado algunos ordinarios circulares relevantes, y los DVD de Sistematización de Buenas Prácticas de los años 2013 y 2014, que en total suman alrededor de 40 prácticas efectivas sobre convivencia escolar. Finalmente, en la carpeta UPLA de PRO, tenemos dos libros de publicación conjunta entre la Universidad de Plañanche y la Provincial de Valparaíso. El primero, en el año 2011, es sobre convivencia escolar, una mirada, como dice ahí, desde la convivencia escolar a la escuela frente a los cambios sociales. Y el otro es sobre liderazgo, experiencia educativa y liderazgo docente. También están el libro de Relacionándonos para ser mejores, el de violencia escolar publicado con la Cámara de Diputados y creando ambientes propicios para el aprendizaje, que es resultante del magíster del mismo nombre de la Universidad de Plañanche. También están aquí dos publicaciones de la UNESCO y las dos ponencias que ya hemos mencionado con anterioridad. Este es el conjunto de materiales contenidos en el pendrive que en total suman 9,41 GB de información.